hola qué tal gente cómo está acá les saluda feralex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje el temita nuevo recién salido del horno obviamente les estoy hablando de generación juvenil generación juvenil mis ídolos del salai estrenaron un tema nuevo y el tema se llama tus mentiras salai 2020 24 ya dice 24 acá todavía estamos en 2023 pero es una primicia de parte del año 2024 ya pusieron el año 2024 démosle play de una quiero escucharlo quiero escucharlo hace rato que nos sacaban un temita nuevo obviamente ya sabemos quién no va a estar no hace falta decirlo y como inició el vídeo ya el vídeo está de calidad ya garabito producciones estaba medio dormido a justin suya mire y mire recién se estaba despertando terrible entrada terrible entrada humildemente mire la casita acá justin suya está ahí humildemente en su pueblito debe ser en su pueblito no no sé dónde estará grabado el vídeo me representa mucho justin suya me representa muchísimo mire acá el ponchito el sombrerito las ojo tito no jota no a vargas a vargas estaba con las a vargas aguante el paisanito justin suya y aguante aguante justin suya bueno terrible entrada de videoclip de calidad ya llegamos a este mundo sin nada y nos iremos así ríe llora aprende y enseña el paisanito de vida tirando frases justin suya buena frase buena frase me encantó me encantó sé que va a ser un tema así tipo triste nadie es como tú y ese es tu poder mi poder es grabar reacciones obviamente nada no todos somos iguales acá el poder de justin suya es ser cantante y y nada el poder de el poder mío es hacer o sea es grabar reacciones donde están esas promesas tus palabras falsas de amor epa justin empezaste todo triste ya donde están esas promesas es dedicado a gladichiri justin suya seguís extrañando a gladichiri tengo el corazón partido porque me dejaste solo donde están esas promesas tus palabras falsas de amor tengo el corazón partido que hiciste gladichiri para que te fuiste para que lo dejaste así así a justin suya acá está sufriendo por vos acá está diciendo tengo el corazón partido donde están tus palabras y tus promesas así de la nada lo dejaste a justin acá está resufriendo puede ser que sea dedicado para gladichiri este temita mirá quien apareció acá mirá quien apareció acá miren 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 apareció elizabeth elizabeth estrellita un saludote para elizabeth un saludito para elizabeth estrellita obviamente también para para todos los chicos de generación juvenil para justin suya acá ya apareció elizabeth cantando elizabeth tiene terrible voz terrible voz así que no sé que lo va a romper ya no está gladichiri la única que quedó de la voz femenina es elizabeth así que nada a romperla a romperla pero todo 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 buen dúbito buen dúbito me gustó esa combinación me gustó esa combinación entre la voz de justin y elizabeth buena combinación alta facha que tiene justin alta facha alta facha miren ese teñidito de color ese teñido o sea se teñió su pelo de color azul alta facha para justin para no rompan los globitos quedaba bonito así estaba bien decorado y justin de la nada apareció lo tiró los globos para justin se veía bonito decorado apareció un gatito ahí apareció un gatito en el videoclip será que la di mentira mentira ahí apareció justin su chica de justin suya estaba con o sea obviamente estaba con otro acá justin suya apareció y dijo que está haciendo con mi novia salí acá entonces esta chica está jugando con justin obviamente está jugando porque está engañando con otro chico no se trata de gladi chiri así que no andes diciendo que ese tema es para gladi chiri es para esta chica me gusta lo que está o sea lo que canta elizabeth me gusta la combinación entre justin y elizabeth buena combinación ya no está gladi chiri y acá hacen buena combinación con elizabeth con elizabeth no la zapateadita ahí no terrible tema me gustó me gustó aunque es triste pero me gusta me gusta pobre justin no miren como está llorando acá sufriendo no sé si es por esa chica o por gladi chiri pero está sufriendo dejala justin dejala justin ya está conseguite otra conseguite otra ya fue que talento que tiene justin de la nada ahí estaba ahí un zapateadito van me gustó eso me gustó no 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 pará pará justin entró en depresión acá justin entró en depresión total igual terrible actuación terrible actuación de justin terrible actuación de justin subia el ritmo es un poco movido y la canción es triste está un poco mezcla pero igual está bueno está bueno está bueno el temita me gusta me gusta ahí estoy viendo creo que selena garcía selena garcía la bailarina de generación juvenil si es ella un saludito para selena una craja igual para bailar bueno mi gente generación juvenil acaba de traernos un temazo no sé si es un temazo pero buen tema buen tema me gustó a mí a mí me gustó me gustó no voy a decir me encantó pero me gustó me gustó el tema es un poco triste pero sabemos que justin ya no está con Gladys acá se extraña Gladys se extraña Gladys en el grupo pero Elizabeth está rompiendo está rompiendo buena combinación me gustó la combinación que hicieron entre justin y Elizabeth buena combinación así que generación juvenil son mis ídolos así que a seguir adelante a seguir sacando más canciones juntos entre justin y Elizabeth me gusta esa combinación así que espero que sigan sacando ese tipo de combinaciones si les gustó ya saben dejen su like y su comentario suscríbanse que tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores este año y justin subia Elizabeth César Monroy Selena García no sé si sigue estando Heidi Montaño pero bueno si sigue está en generación juvenil un saludo para todos ustedes son unos cracks son mis ídolos siempre voy a estar ahí apoyándoles con la reacción así que ustedes tienen mi apoyo asegurado así que un saludo para todos ustedes sigan rompiendo con todos los temas nuevos que se van a venir nada mi gente si les gustó ya saben dejen su like y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo al saludo yo yo sn Л 같은 la reforma de un saludo la fila siempre se van porque donde disfrá pero sin la est que un saludo ya están